hola federico buen día gracias muchas gracias por limitación cómo andas bien muy bien por suerte muy bien volviste viaje vengo de viaje viaje de vacaciones que hace mucho no me tomaba así que estuve en el exterior pero trabajaste un poquito un poquitito pero básicamente fue descanso así que bueno me vino muy bien para pero tenés que asimilar el shock de entrar en nueva argentina si cuesta cuesta mucho y cuesta mucho sí sí son los primeros días que me estoy volviendo adaptar a la lógica de este país que no es tan lógica muchas veces así que es ilógica así que bueno cómo están ustedes como como estudio bien no estamos muy bien a ver estamos como está el país no es cierto nuestro 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 estudio es un estudio de proyectos de envergadura sí de proyectos corporativos principalmente edificios conjuntos de varios metros cuadrados y bueno nos afecta en la medida que nos afecte y a nosotros nuestro negocio en sí nos derrama un pedazo lo que le derrama a nuestros clientes claro porque usted no hacen desarrollos propios no no somos desarrollos y somos estudios trabajamos para desarrollistas y ahora en qué están federico y ahora estamos bueno tenemos proyectos proyecto un proyecto que empezamos hace muchos años en el río de varios metros cuadrados un complejo de 130 mil metros cuadrados estamos terminando de desarrollar estamos con el desarrollo de depósito que es un proyecto hiper complejo y bueno lo estamos estamos trabajando también en un proyecto largo ya llevas tres cuatro años y falta un año más por lo menos con probaco con probaco y después estamos con con proyectos en valle escondido también con desarrollistas de valle escondido haciendo 400 departamentos o sea complejo con unos complejos comerciales no estamos con trabajo pero con un nivel de rentabilidad muy bajo porque esa es la realidad muy baja rentabilidad lo mismo que le pasa a nuestros clientes si 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 el sector de desarrollismo en córdoba en particular es un negocio muy vidrioso complejo difícil de muy poco margen no es lo mismo que en buenos aires o rosario donde hay mucho más mejores precios de venta de lo que se hace por qué se da eso no lo sé por qué cordón diferente no sos el primero que lo marca fundamentalmente con buenos aires no tanto con rosario con bueno sí la diferencia está más o menos en el medio si si acá a que en cordón desarrollista para que le vaya espectacular y haciendo todo bien y no equivocándose en nada puede ganar 200 dólares por metro y un desarrollista en buenos aires por el mismo trabajo gana 800 o 1000 dólares y en rosario ganarán 300 o 400 por lo tanto ser desarrollista en cordón es una tarea muy complicada pero muy complicada me imagino que asesorás a muchos sí sí casi todos trabajamos casi todos los grandes desarrollistas son clientes nuestros estamos trabajando mucho con el tati estamos en el proyecto del orfeo de la reconversión del orfeo ¿en qué se va a reconvertir? se va a reconvertir en un centro de usos mixtos pero básicamente un 60% de la superficie por una exigencia municipal va a ser va a estar dedicada a la salud no a la alta complejidad sino a lo que es todo consulta ambulatoria imágenes laboratorio y demás y después oficinas un poco un uso mixto con un parque lineal que hemos armado abajo y demás la verdad que es un proyecto muy interesante Federico ¿están con clientes en el exterior? con clientes del exterior mejor dicho estamos intentando trabajar nosotros para el exterior pero el tema que estamos con algunas cosas siempre nosotros laburamos mucho en Uruguay estamos retomando Uruguay estamos empezando a ver algunas cosas en Paraguay también que nos han convocado que boom el de Paraguay ¿no? sí pero hay que saberlo leer ese fenómeno que yo ya he viajado dos veces y demás hay un boom pero tiene un mercado muy acotado eso me parecía tiene una capacidad de absorción muy limitada y ya es como haber llegado un poco tarde tal vez hace 4 o 5 años todavía hay oportunidades de desarrollo de tierra y ahí es donde estamos focalizándonos pero tiene las ventajas que es un baile que no tiene inflación tiene crédito y demás pero podés producir en las mejores condiciones pero al final si vos haces un edificio en Paraguay lo mismo que haces un edificio en un acuerdo y en términos de rentabilidad sí 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 con lo cual mejor no viajes allá porque hace mucho calor hay mucho mosquito mucha humedad sí 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 la verdad que sí pero bueno en la tierra todavía hay un negocio importante para tratar de desarrollar y del mercado de Miami por ejemplo o de Panamá que por ahí también es gota de las bueno Panamá sí Panamá ya yo diría Miami bueno está sufriendo un poco es un mercado muy de todas maneras muy caliente el de Miami se ha enfriado un poquito las tasas de la FED la subió son tasas altas para ello entonces pero aún así con tasas altas todos no logran frenar esa economía sigue siendo una economía que está muy recalentada con una inflación baja mucho más baja que hace dos años por toda la emisión que hicieron durante el COVID y bueno y el auge y la cantidad de norteamericanos que bajaron a vivir a la Florida entonces la verdad que es un mercado que todavía está pero hay que conocerlo hay que estar y hay que vivir ahí y la verdad que nosotros para poder armar un estudio de lo que nosotros hacemos que es concept design o sea lo que es el proyecto de la construcción de la idea hay que vivir ahí con lo cual estamos evaluando la posibilidad de que algún socio haya vivido o incorporar algún socio pero desde acá obtener sí ese tipo de trabajo es muy difícil ¿ustedes oficina en otro lado no tienen? no, no, no ¿en algún momento tuvieron? en Uruguay en Uruguay tuvimos oficina ¿Montevidé o Punteleste? en Punteleste en Punteleste tuvimos oficina en Uruguay hicimos nueve edificios proyecto de nueve edificios y cinco se construyeron así que teníamos mucho volumen de trabajo pero Federico a ver el cliente que te busca del extranjero cobras en dólares me imagino sí lo cual hoy bueno no es el gran negocio que era hace tres años hoy ya nos hemos encarecido en nuestros costos en dólares de forma significativa nos hemos encarecido por tanto con un dólar bajo como el que hay hoy más el encarecimiento del recurso humano en dólares y adicionalmente nosotros al día siguiente de la pandemia que se decretó el cierre tenemos toda la gente en su casa nos organizamos en cuatro días y nos pusimos a capacitarnos en BIM que es una nueva tecnología, una nueva forma de trabajar y hoy desarrollamos todo nuestro trabajo en BIM eso implica para nosotros un esfuerzo económico en pagarle a la gente porque la gente que trabaja en BIM gana un poco más entonces bueno nos resulta estamos trabajando ya en todos nuestros proyectos que son en BIM todos todos y en Córdoba hay mucha gente pero nosotros trabajamos bajo protocolo BIM que es algo más que dibujar en BIM entonces por ejemplo el POSITO es un proyecto no se podría haber hecho sin BIM es un proyecto este enorme y que es inviable hacerlo haberlo hecho con el sistema entero ¿no es cierto? Federico sigue siendo ¿está siendo muy valorado el arquitecto? en Córdoba, en Argentina con respecto a la visión que tiene el cliente del extranjero sí y no pero parte tiene que ver con lo que está pasando con la decadencia de nuestro país ¿no es cierto? o sea pero los recursos humanos argentinos son muy valiosos son muy valiosos pero cuando digo valorado es la profesión en sí en Estados Unidos se valora mucho más y en Europa mucho más la figura del arquitecto ¿hoy cuántos son en el estudio? ¿cuánta gente trabaja? y más o menos debemos ser 30 por ahí o 30 y pico sí, digamos la tecnología avanzó tan rápido que nosotros en el 2003 éramos 75 arquitectos en el estudio y hoy con un tercio y casi de esos mismos recursos producimos más metros cuadrados claro, ha cambiado las formas sí, sí, producís más y yo ¿hacia dónde va el futuro al que maneje los algoritmos? eso te iba a preguntar ¿hacia dónde va el futuro? sí, sí yo creo que nuestra profesión en 10 años casi va a desaparecer ¿verdad? ¡epa! sí sí, porque vos en realidad en realidad no es que va a desaparecer la van a desarrollar los algoritmos porque los algoritmos que son juntan información nada más y cuando vos le haces el prompting o sea vos le decís está bien, pero el toque tuyo sí, pero son toques es impresionante no estamos trabajando con inteligencia artificial en el estudio sí y es impresionante hay programas que vos le decís bueno diseñame esto con un estilo gótico no te puedo creer de la primera época y te sale del edificio dibujado gótico y ahora ponle una pileta de golpe aparece una pileta entonces vos me preguntabas a mí ¿qué pierden 110 años? que con 5 personas 3 personas que manejen el algoritmo en realidad los algoritmos son personas que son reemplazan a las personas nada más con lo cual en 5 o 10 años yo creo que vamos a poder producir lo mismo que producimos hoy con 4 o 5 personas de hecho tenemos gente que está trabajando en diseños propios de algoritmos sí, sí, sí urbanizaciones por ejemplo nosotros hemos diseñado un algoritmo para que vos le pones 2 o 3 datos y te saca todos los lotes ¿cómo ves? ¿cómo ves? a pesar de no desarrollar ¿cómo ves el tema de los créditos hipotecarios Federico? ¿vos crees que puede dinamizar un poquito? en principio yo diría que sí pero ya ayer leí que que los que tomaron créditos UBA en estos dos meses ya les ha ido mal ya les ha ido mal ya les ha ido mal entonces yo la verdad que no me animo a asegurar el futuro de lo que está haciendo nuestro actual presidente pero tengo mis dudas de que ¿a dónde terminamos? no digo que todos deseamos que le vaya bien porque le va bien al presidente y no va bien a los argentinos pero para mí el rumbo es totalmente incierto Federico ¿cuántos años tenés de profesión? y de profesión tengo 35 cálculos por ahí sí 35 a ver sí o más 40 años de profesión ¿hacia dónde va SAP arquitectos? SAP va me van a preguntar para mí a una gran profundización en el manejo de la tecnología para tener un valor diferencial que ya lo estamos teniendo hay muchos clientes por ejemplo nos llaman muchos estudios de Buenos Aires porque somos de los pocos que desarrollamos BIM con diseño en Cora hay un clúster BIM que somos parte y fundadores nosotros fundadores en ese clúster hay muchas empresas en Cora que trabajan para el exterior dibujando pero no hay diseño adentro nosotros lo que tenemos la habilidad del diseño le hemos incorporado el BIM por lo tanto nos llaman a estudios de Buenos Aires cosa que no hacemos y le desarrollamos sus proyectos ejecutivos en BIM pero no estamos tomando esos trabajos no damos abasto con lo que estamos haciendo acá pero ese es el futuro ya es el presente en todo el mundo aquí en Argentina también debiera ser el presente pero bueno vamos a tener tenemos pero insisto con muy bajo nivel de rentabilidad todo lo que estamos hablando es de muy bajo nivel de rentabilidad diría que nuestra rentabilidad está 10 veces más baja que hace 7 8 años que definición no si si pero es lo que nos pasa es lo que hay más que lo que hay es que a nosotros nos derrama lo que le pasa al desarrollo el desarrollo hoy en día hoy construir en Córdoba no sé si ganan plata yo no estoy muy metido en los números pero en este momento entonces es complicado yo los admiro mucho los desarrollistas porque yo tengo clientes de Buenos Aires que ganan mucha plata y acá es como reman y reman y reman y es complicado es muy difícil buena definición gracias por venir Federico gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes